Aquí amigos el detalle de la información, el pueblo Chalaco se prepara con una misa y procesión para celebrar la festividad del Señor del Mar. En la siguiente nota, conozca la historia del patrono del primer puerto peruano. El Señor del Mar es una de las imágenes más queridas por los feligreses en la diócesis del Callao. Una escultura tallada en madera que tiene más de 250 años de historia, devoción y fe. Cuenta la historia que el Señor del Mar se encontró 10 años después del terremoto que azotó el Callao en el año 1746. 10 años después en la hacienda Calzavilca, que ahora es el distrito de Villavista, en una caja sellada de madera se encontró la imagen sagrada que hoy nos acompaña. La festividad del patrono del Callao se celebrará el próximo 24 de mayo, con una misa y procesión a las 6 y 45 de la mañana. Una fecha en que se recuerda el terremoto que azotó Lima y Callao en el año 1940. Después de eso, la institución salga la imagen de nuestro vino patrón todos los 24 de mayo de cada año, en donde cual recorre la zona sur del Callao, en la que está pegada al mar, pidiendo la paz y la tranquilidad a la naturaleza para que nos mantenga siempre unidos. La imagen del Señor del Mar habita en la parroquia Santa Rosa de la provincia constitucional. Su festividad fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación el pasado 24 de enero. El día 24 de enero realizamos una ceremonia especial en donde nos entregaron oficialmente la resolución en donde la festividad del Señor del Mar es declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Una alegría inmensa para todos los chalacos y todos los devotos de nuestro vino patrón, el Señor del Mar. El patrono del Callao, sentado con una caña en sus manos, da la impresión que se prepara para la pasión. Se presume que el autor de esta imagen fue el español Juan Martínez Montañez, escultor y arquitecto.